Conrad Witts, La pesca milagrosa. Las figuras desgarbadas pero sólidas y minuciosamente descritas animan el paisaje de la costa del lago Ginebra, iluminado por el sol. Se ha prestado especial atención a los detalles naturalistas de las rocas y las plantas, que se ven a través del agua poco profunda. La escena llama la atención por su claridad y es especialmente importante en la historia del arte, porque representa uno de los primeros intentos de pintar con fidelidad un paisaje. Witts está considerado como uno de los más grandes artistas alemanes anteriores al renacimiento. Se sabe poco de su vida, pero el fuerte realismo de su estilo da a entender que conocía bien la obra del pintor flamenco Jan van Eyck. La sensación de espacio que producen las luminosas montañas que se pierden en la distancia demuestra que Witts sabía utilizar la perspectiva, aunque no se basaba en cálculos matemáticos.